Panadería Tomás Moro, fábrica de empanadas y autoservicio de pan y pastelería Tomás Moro, por más de 40 años vendiendo la mejor empanada de Santiago. El compromiso con la calidad y variedad de nuestros productos nos ha permitido gozar de un gran prestigio para nuestros consumidores que nos prefieren y disfrutan de nuestras famosas empanadas, exquisitos panes y gran variedad de pastelería. Panadería Tomás Moro, cuarto centenario 1072 Santiago.